¿Qué haríamos si un paciente diabético que ingresa ya está en tratamiento en casa con ISGLT2? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es por qué ingresa este paciente. Y lo más probable es que sea por enfermedad cardiovascular o por alguna descompensación de su enfermedad cardiovascular. Por tanto, ya que dos tercios de la mortalidad por diabetes son atribuibles a la enfermedad cardiovascular. En este grupo de pacientes que ingresan por esa enfermedad cardiovascular, quizás el ISGLT2, que sabemos que actúa como un diurético a nivel del túbulo proximal, no solo el ISGLT2 lo lleve el paciente para el control de su glicada, sino que además es posible que sea necesario para mantener su estado de congestión. Es posible que el paciente presente una insuficiencia cardíaca y su tratamiento crónico contemple la utilización de ISGLT2. Por tanto, en ese paciente que no solo lleva ese tratamiento por el tema de la glicada, es posible que sea necesario mantenerlo durante el ingreso. O al menos saberlo, que lo lleva por este motivo, e intercambiar por otro fármaco que pueda mejorar también esa congestión. Además, sabemos que estos fármacos mejoran el pronóstico a nivel cardiovascular, no solo en el MACE, no solo en la enfermedad cardiovascular, sino en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad por todas las causas. También, si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca o no tiene enfermedad cardiovascular y ha ingresado por otro motivo, también la DAPA y la UFIDENA ha demostrado que reduce la probabilidad de que este paciente presente insuficiencia cardíaca, aunque no reduce el MACE a largo plazo por las características del estudio. Por tanto, un paciente que ingresa y está en tratamiento de ISGLT2, depende por qué lleve ISGLT2, se podrá o no se podrá mantener. En general, la mayoría de los casos, vamos a intentar retirarlo para evitar que hayan complicaciones en su manejo. Pero en otros casos, quizás, si lo lleva para mantener o estabilizar su congestión, quizás debamos mantenerlo durante el ingreso y para ello tendremos que tenerlo disponible en nuestro hospital.